Y esta es otra escritura más del famosísimo Cookies hasta Brooklyn, Nueva York Escucha, I love cumbias Es que mi mamá se llamaba, me dijiste adiós Creí que no me dio, para mi corazón, era olvidarte Y que no pasas a mí, cada día que pasa, no lo soporto más En este mundo de tristeza, de soledad Y si se me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Quiero que de tu cuerpo, de tu labios, quiero oír tu voz Y si me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Porque mi brazo amigo, te he convertido Y sin ningún amor tan solo soy un hombre mentir Música Y sin ningún amor tan solo soy un hombre mentir Música Y he comprendido que sin tu amor tan solo soy un hombre mentir Y el saludo es para la organización EDM Esquina del Movimiento de Brooklyn, Nueva York Y de San Jerónimo de Guanipa, Puebla Y de San Jerónimo de Guanipa Y de San Jerónimo de Guanipa